Con la participación de artistas de Guatemala, México, El Salvador, Nicaragua y Argentina, además de Pérez Celedón, comenzó el primer Festival Internacional de Arte Escénico Contemporáneo. Pues la verdad es que está increíble que es el primer Festival de Artes y venir desde México a compartir nuestro conocimiento y todo nuestro acto, está muy padre, estamos muy emocionados. ¿Primera vez en Costa Rica? Sí, primera vez y me encanta. Y más hacia el sur del país, ¿sí? Bueno, yo y Richie hemos estado hablando de esto desde casi que los principios del año pasado y bueno, yo no hice mucho como Richie, Richie hizo todo esto y es una maravilla lo que ha hecho. O sea, hay mucha ayuda por todos lados, pero es un hombre que está haciendo mucho de esto y es Richie. Y que la gente valore el arte contemporáneo. Sí, es algo, es difícil porque no estamos acostumbrados aquí en Pérez de esta época de arte, pero yo creo que esto nos puede ayudar a ampliar como nuestras perfiles artísticas. La primera presentación se realizó en el Complejo Cultural en San Isidro de El General la mañana de este viernes, donde los invitados se mostraron muy complacidos. Pues sí, ya hoy fue nuestra función de inauguración en el Complejo. Ya llegaron la mayoría de los artistas, hoy llegan todavía gente de El Salvador, de Nicaragua y de México. Obviamente gente también de Heredia que viene llegando hoy y bueno, pues ya nada más el público es el que falta que llegue a las funciones. Este fin de semana continúan las presentaciones. Mañana tenemos funcionar una de la tarde en Trincheras, que es una función como más privada de solos, para 40 personas el escupo, todavía tenemos tiquetes. Y la función del sábado la cambiamos a las 6 y media, un poco más temprano. Y la función de clausura que es el domingo a las 6 y media de la tarde, igual en Teatro BMS. ¿Cuál es la entrada? 1500, todas las entradas están en 1500, así que no pueden perder la oportunidad. Bueno, ya los que vieron la función de hoy, mucho talento de todos lados, obras muy, muy increíbles, bueno, y mucho corazón en el escenario. Disfrute de este festival este fin de semana.